Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Es Porque Quiero. Como siempre antes de empezar, bueno y disculparme pues porque hoy Caminada está dando una medio reforma, por eso el tesoro, por eso la orientación. Vamos a intentarlo sin micrófono. Si alguien no está escuchando bien, nos dice que tenemos un micrófono para conectarlo inmediatamente, pero se va a intentar sin micrófono. Como siempre antes de empezar entonces, invitarlos a lo que hay el día jueves, Lo Es Porque Quiero, que con eso cerramos en el mes de febrero, aunque es primero de marzo, pero entré en esa programación por obvias razones. Vamos a estar en La Pascase, los jueves nos estamos yendo para el centro, intercalándonos entre La Pascase y el claustro y Confama. El turno le toca a La Pascase y va a estar Paula Andrea Jiménez, que es la fundadora y directora del Laboratorio de Felicidad. Y la charla se llama Cómo pasar del concepto al acontecimiento de la felicidad. Entonces todos están invitados ese día a La Pascase. También recordarles que Lo Es Porque Quiero vive el aporte voluntario, en base de un tarrito, que es el aporte voluntario en el que se sostiene el proyecto. Y bueno, sin más entonces, aquí Viviana Rojas, psicóloga, con la función del arte de la psicosis. Muchas gracias, un aplauso para ti. Les recuerdo que si alguien no escucha bien, ella me va a intentar sin micrófono. Si alguien no está escuchando bien, de una lo ponemos listo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Viviana, como ya me ha presentado a Ángel. Soy psicóloga, voy a tratar que todo el espacio sea lo más entendible posible. Si algo no me comprenden o hay una palabra que utilizo y ustedes no la entienden, me dicen para yo mismo tratar de explicarles. Quiero hacer una aclaración antes. Yo no soy artista, yo no sé nada de hablar, lo poco que he leído y en lo poco que me he empezado a adentrar. He tenido experiencia con pacientes psicóticos, he trabajado con pacientes psicóticos, estoy trabajando con pacientes psicóticos. Y les voy a hablar un poco de la experiencia sobre lo que me he encontrado. ¿Viste? Bueno, inicialmente les voy a hablar de qué es la psicosis de manera clínica. Entonces, la teoría nos dice que en la psicosis hay una realidad desmentida, algo que no logra significar el sujeto retorna de manera de fenómenos elementales. ¿Qué es un fenómeno elemental? Una desestructuración corporal, una alucinación auditiva, visual, un sentimiento paranoico. Entonces, lo que nos dicen es que, ¿qué pasa? Nosotros somos neuróticos, espero que la mayoría. En la neurosis hay un proceso de significación, es decir, hay una chica y dice, yo tengo un novio y yo amo a mi novio y mi novio hace esto, 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 o lo odio, bueno, esto pasa, esto es una significación que le da uno a un hecho. ¿Qué pasa en la psicosis? Esas significaciones no logran ser dadas. ¿Por qué? Porque hay un real que se le impone. Es decir, esos procesos de significación, de simbolización no pasan por el aparato psíquico de él de la misma manera que nosotros. Lo que aparece es una imagen que se impone, es decir, novio. Si hay una chica con una estructura psicótica, lo que va a decir es novio y novio es novio. Tal cual la palabra aparece en ella, es que es. Eso de que no logra entrar en la significación y aparece como fenómeno elemental es una manera estructural del sujeto para poder dar respuesta a eso que lo invade y a lo cual no logra saber qué es. Entonces, hablamos que por lo general uno en la parte dice, no, no se sacó en él. Por lo general uno dice, ay si es que este está loco, es que este está loco, es que este está loco. No todas las psicosis se encuentran desencadenadas. Cuando hablamos de una psicosis sin desencadenar es porque ha encontrado un recurso imaginario que le permite hacerse a un cuerpo, hacerse a una realidad. Esto que le permite hacerse a esa realidad se llama suplencia. Entonces, una de las funciones del arte es hacerle suplencia a los fenómenos psicóticos. Esto se va a ir aclarando a medida que yo vaya avanzando. Entonces, bueno, ¿qué es el arte? Yo creo que acá podría dar toda una conferencia, podemos hacer una ponencia y todo. Yo no les voy a preguntar qué es el arte, sino qué empieza a significar el arte para el sujeto. Entonces, el arte es un proceso creativo que permite qué? Que permite leer algo en ese sujeto como un lenguaje concomitante al inconsciente. Entonces, algunos teóricos nombran que uno no le puede hacer psicología a un cuadro, no puede hacer psicoanálisis a un cuadro, sino que le permite a uno el arte pensar al sujeto que está creando cómo funciona ese proceso creativo en esa persona. Entonces, Lacan, que es un psicoanalista francés, dice que al arte debemos tomarlo como modelo para otra cosa, es decir, hacer de él ese tercero que aún no está clasificado. Ese es algo que se apoya en la ciencia y por una parte y por la otra toma al arte como un modelo e iría aún más lejos, que no puede hacerlo sino en la espera de tener que quedarse al final por vez. Entonces, ¿qué dice Lacan en esta cita? Bueno, no puedo decir que hay una psicología del arte, decir que hay un psicoanálisis del arte es una noción delirada, porque uno no puede analizar una obra sola, sino que se tiene que analizar en relación al artista. Es lo que pienso yo con lo que he visto en la clínica. No quiere decir que todos los postulados de psicología del arte no tengan validez. Eso es lo que me encuentro yo. Y yo digo, yo al arte no lo puedo analizar solo, lo tengo que analizar con respecto al sujeto. ¿Cómo emerge esto en el sujeto? Entonces, cuando pensamos el proceso creativo en las personas que decimos, bueno, sirve de manera supletoria a algo de lo imaginario, del agujero que se piensa instaurar en él, también puede generar un desencadenamiento. Entonces, empecemos a pensar en artistas. Ustedes conocen a James Joyce, que es un escritor irlandés. En él se puede pensar una estructura psicótica, porque hay múltiples eventos en su vida, alucinaciones, delirios, desencadenamientos, que le permitan a uno pensar, primero que no tiene una manera de cómo responder, como si la hay en la neurosis. Y la otra, que por ejemplo la escritura le permite a él hacer una suplencia. Es decir, el escribir le permite a él estabilizarse psíquicamente. ¿Vamos hasta ahí todos? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es un desencadenamiento? ¿Cómo se controla? ¿Y qué tipo de desencadenamiento generan las cosas? Bueno, ¿qué pasa en las cosas? Como no hay manera de simbolizar muchos eventos en la vida cotidiana, por ejemplo, estoy en la calle y casi me atropello un caro, uno logra significar eso y decir, si es que iba muy rápido, si es que el semáforo falló, bueno, estaba pensando en otra cosa. Uno logra hacer metonimia a eso. ¿Qué pasa en la psicosis? Él pasa a la calle y el carro, cuando lo va a pisar, eso le aparece a él de manera perpleja, no logra decir, no logra hacer metonimia a eso. ¿Qué es un desencadenamiento? Es cuando el sujeto entra en una crisis, por ejemplo, cuando hay episodios de agresividad a sí mismo, a otros, hay episodios de inapetencia, psiquiátricamente lo que se denomina a una crisis psicótica es agresiones físicas, episodios de anorexia, episodios de insomnio, no adherencia al tratamiento farmacológico. Una de las maneras de estabilizar la psicosis es a través del tratamiento farmacológico, como lo hemos visto a lo largo de la historia. Hablando un poco de psiquiatría, este pensar al arte como una suplencia en algunos casos se dio a partir de la psiquiatría. Los psiquiatras como terapia ocupacional dentro de las mismas instituciones empezaron a poner a pintar los pacientes. Ellos están acá todo el día, ¿qué más podemos hacer? Que pinten. Se fueron dando cuenta que el pintar para algunos pacientes les permitía algunas estabilizaciones subjetivas, es decir, ya no necesito tanto medicamento para no agredirme, para evitar las alucinaciones, para evitar los delirios. Esto ya, el estar pintando me permite no tener episodios de anorexia, estar durmiendo más tranquilo. Me permite llevar una vida un tanto más oportable. A partir de ahí empieza un movimiento que se llama el arte bruto, ¿qué dice? ¿de qué habla esta modalidad de arte? Que hay un arte que no pasa por la academia. Y creo que es lo que ha tratado de reconocer todo el tiempo. No es un arte que pase por la academia. El caso, es un caso de una artista francesa, Serafi Lewis, que las pinturas son de ella. Se considera que es artista, artista, porque pertenece a este movimiento de arte. Que lo que le posibilitó a ella en un tiempo, fue estabilizarse. Con respecto a todos esos delirios, esas alucinaciones y esos episodios paranoides que tengo. ¿Quedo echar a nada? Bueno. Entonces, casos de suplencia. Volviendo a James Joyce, esto es una epifanía de, quiero mostrarles un poquito cómo aparecen estos delirios, esta falta de significación, esta falta de lograr darle sentido a ciertas cosas en su vida. Él acá, toma fragmentos. Que eso es lo que pasa en la psicosis. Hay una desfragmentación de la realidad. Entonces, él toma fragmentos y empieza a unirlos. Y con esto escribe un libro. Algunos se han leído acá de Ulises. Uno de Ulises es una epifanía de mil hojas de Ulises. Uno lo lee y no encuentra sentido. Uno lee el libro y se pierde más que cuando le sueña. Pero lo que le permite a uno leer con respecto al artista es cómo empieza a operar esta suplencia en el arte, en él. Entonces, cómo estas epifanías se van anudando, se van anudando y le permiten a él tener un nombre. Se habla que el arte en Joyce, en el caso específico de él, le permitió hacerse un nombre, hacerse un nombre como autor. Así yo soy un escritor. Y sobre ese significante que él separó, le permitió tener una relación, unos vínculos con otros, tener relaciones amorosas, tener relaciones familiares, sociales. No quiere decir que al él estabilizarse, esto nunca más vaya a pasar, que nunca va a tener episodios de encadenamiento, donde se agreda, donde sienta que el otro le es insoportable. Pero le permite estabilizarse. No sé si ya la leyeron todos. Yo creo que ahí es muy bonito porque él nos logra mostrar cómo aparecen estas fragmentaciones en las psicosas y cómo él logra anudarlo y escribir un libro. Creo que otro de los casos que podemos tomar, que es muy conocido, Dalí, cómo la pintura a Dalí le permite hacerse un nombre para generar unas estabilizaciones. O el caso de Van Gogh, cómo la pintura y las cartas a Leo le permiten estabilizarse. Entonces, cuando, no sé si ya logran como anudar un poquito, cuando yo digo que no hay un tipo análisis del arte, sino que uno lee al artista con respecto a lo que hace, es que puede decir, bueno, acá empieza a emerger algo en el sujeto. Y ha pasado en algunos casos que se puede abandonar totalmente el tratamiento farmacológico. En algunos casos, regulado con psiquiatría, dada la orden del psiquiatra. O como en otros, genera procesos de desencadenamiento. El caso de Seraphine Lourdes. ¿Qué pasó con Seraphine? Una pintora francesa. Ella era una ama de casa. Ella limpiaba hogares. Y empezó a pintar, empezó a pintar. Las pinturas se fueron vendiendo. Una persona empezó a vender sus pinturas. Y ella empezó a tomar un nombre de artista. Pero, esto para ella, este nombre de artista, como llamado de la Virgen, lo que le generó a ella fue un proceso de desencadenamiento. Entonces, llega un punto en el que la fama de pintar, de hacer exposiciones, le genera una inducción, un desencadenamiento del cual no logra recuperarse. Entonces, ¿qué pasa con ella? Termina en un psiquiatra. Entonces, cuando pensamos, cuando uno dice, bueno, el arte permite que los sujetos creen de la nada o bordeen algo del agujero, es desde ahí que se empieza a hablar. Se empieza a hablar de cómo esa carencia de significación en las personas con diagnóstico psiquiátrico le permite unos procesos. El arte o cómo, en otros casos, genera desencadenamiento. Cuando se habla de arteterapia, lo poco que yo tengo de conocimiento acerca de la arteterapia, ustedes, si saben, me corrigen. Procura, por lo mismo, de cierta manera, que las personas a través del arte puedan generar o elaborar algunos procesos emocionales, elaborar duelos. No sé si alguien sabe acá, arteterapia, que nos pueda comentar a grandes rasgos que ellos. Nadie trabaja acá con arte. Yo trabajo con arte, pero también es con un niño psicótico. Entonces, no sé, porque es más o menos lo que estás diciendo. O sea, lo que se ha buscado hacer es suplencia. Entonces, no creo que es la respuesta que es la respuesta. Pero me entiendo muy bien a qué te refieres cuando dices que el arte también da paso desde que al momento no me quedo muy claro. Bueno, te explico. ¿Qué pasa? Como uno está pensando en el caso por caso, en algunas personas el arte les permite estabilizarse psíquicamente, en otras no. Entonces, ¿qué puede pasar? Tú que trabajas con niños, el arte en algunos momentos les puede permitir simbolizar algo desde lo imaginario. En otros casos, lo que puede llevar es a que se desencadene. Entonces, si hay un chico con una psicosis ordinaria, lo que puede llevar el arte es a que eso insoportable para él le retorne estructuralmente, de manera imaginaria y lo que haga es desencadenar. No sé si te queda claro, es que es un poquito como de eso. ¿Sí? Entonces, me parece importante que cuando se piense en el arte terapia se piense en eso, en el caso por caso. No de manera general, hablando en la psicosis, no en la neurosis, me imagino que habrán otros puntos de elaboración. En la psicosis es importante cuando se hagan talleres, cuando se hagan propuestas, proyectos que encaminen al arte como un proceso de manifestación de lo psíquico, se pueda pensar y tener en cuenta que o bien puede ser una suplencia y puede generar estabilización en las personas, puede que no. Pero entonces ahí me genera la duda, ¿cómo, pues, desde la psicología hay algún descriptor o algún factor o algo que les dice y que les indica si va a desencadenarlo o si en realidad va a ser influencia? Porque es muy intenso. Entonces ya hay ciertos factores que sepas con la que sepas con la psicología. Sí. Es que cuando hablamos de psicología es muy difícil tener factores que describan. Lo cuantitativo en psicología es un bien de. O sea, yo puedo decir cuántas personas atendí, pero no puedo decir cómo va estructuralmente cada persona, porque eso depende, yo no puedo poner cifras, al menos en mi trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer uno? Puede percibir ciertos fenómenos en las personas que le permitan pensar clínicamente que algo está pasando? Por ejemplo, la persona venía muy estable, anímicamente tiene actividades en la vida cotidiana, tiene vínculos con el otro. Y a partir de que se empieza a implementar estas técnicas, uno evidencia que hay episodios de agresión, hay palabras que carecen de significación, o que hay episodios en que no logra dormir, o empieza a apuntar historias que uno siente que, voy a decirlo muy coloquialmente, que están muy raras. Cuando al paciente a uno le llega con una historia muy rara, uno como que, bueno, le permite a uno tener unos indicios para pensar. Esto de desde qué lugar me lo está hablando. ¿Qué hace uno como psicólogo cuando hace grupos? O de manera de interpretación individual. Trata de mirar en qué estructura me está hablando la otra persona. Así sea un grupo, uno logra leer en el otro, cómo se va dando el lenguaje, cómo se da la estructuración, y ya uno de ahí se va agarrando para decir, bueno, esto de pronto no es tan favorable para esta persona. Pero por ejemplo, si estamos hablando de suplencias, en la psicosis también se piensa que no solo el arte hace suplencia, yo en ese momento me estoy enfocando en el arte, pero no es solamente el arte lo que hace suplencia. Puede ser una película, puede ser un objeto, puede ser una persona lo que le permita al otro hacer suplencia. Por ejemplo, en mi trabajo, ¿qué se ha procurado? Que se analice caso por caso y miremos, si participar en una granja, a esta persona le permite un proceso de estabilización. O si estar sentado a la entrada de la institución, eso le permite estabilizarse. Hay pequeños actos, pequeños actos que les permiten a ellos estabilizarse. Por eso yo digo que se tiene que leer en el caso por caso. Con los niños es muy interesante porque puede uno empezar a ver en ellos cómo el proceso narrativo que viene del inconsciente de ellos, cómo se va viendo a través del papel, cómo ellos van trabajando y cómo es la relación con los padres. Creo que ahí es donde uno empieza a leer qué es lo que nos orienta en ese caso particular. La educación se ha tratado siempre de uniformizar, de estandarizar todo lo que vivimos actualmente. Entonces las búsquedas de cada uno, uno se tiene que encargar de ellos, ¿es cierto? Entonces se me ocurre tal vez que, y esto es donde quiero que me corrijas, porque de verdad no se jaja, de lo que se está hablando, pensar como que alguien con psicosis requiere tal vez una ayuda en la búsqueda, esa pasión, pues, porque yo veo esto como más que un canal o un reemplazo, es como que se encontró una pasión tal vez que no puede encontrar o no es consciente de que eso, no sé, pues, es algo que se me ocurre, ¿sí o no? Entonces tal vez en este sentido es una búsqueda como de esa pasión, piense encamar porque, pues, puede ser el cine, puede ser el arte, pero puede ser el de mil cosas, ¿sí o no? ¿Puedo o que no? Tal vez, y lo que iba a decirle a contigo que los niños, en los niños es, se evidencia tal vez mucho más fácil porque el niño no tiene unas restricciones sociales que el otro se mueve en el lado, pues, con el que desea, no sé si eso, si lo que no, no sé. Lo que pasa es que en la psicosis es el paciente el que guía la cura, entonces si él llega y te pone algo, se trabaja con eso que él te pone, porque si uno llega a imponerle, lo que va a pasar es precisamente que se va a desencadenar, él no puede con esa imposición del otro, entonces hay que permitirle que él sea el que te traiga la pintura, el que te siga que pintar, y si no quiere pintar que te traiga la película. Yo diría que en general, junto a las estructuras, uno tiene que trabajar con lo que le trae el paciente, porque de eso se trata de abrir un poco el inconsciente. Yo estoy acá como objeto para que usted ponga en mí lo que desea, y desde ahí empiezan a trabajar. Yo creo que un poquito lo que venía a hablar hoy era eso, inicialmente los imaginarios sociales que se tienen con respecto a la psicosis, que era un poco pues como lo que quería, como abordar. Nosotros pensamos al loco, como se nombra socialmente, el que está en el psiquiatra, y ya, y entonces no puede hacer nada más. Lo que traigo acá un poco es, sí, hay maneras de hacer con esa estructura. ¿Qué piensa un poco la teoría sobre la cual trabajo? Todos tenemos maneras de ser. Una de esas estructuras es la psicosis, otra es la perversión, otra es la neurosis. Son maneras de ser y de hacer con la realidad, con el mundo, con el odio. Pensar también cómo se puede insertar un poco eso de la psicosis en el medio social. Porque sigue presentándose como en el siglo pasado, que uno piensa que no. Pero sigue pensándose, no, el loco allá, el loco medicamento, al loco tal cosa, no, este no puede, no. Cómo también pensar... A todos nos deberían estar tratando como locos a todos en la educación de mujeres. Uno que no tiene son mujeres. Que cada caso es distinto. Todos nos deberían estar tratando como locos. Y ver con qué venimos e impulsar eso. Esa es la conexión que hago con nosotros. Claro, no, y acá pasa que hay muchos programas estatales. Por ejemplo, hay un programa acá muy interesante estatal que forma personas con discapacidad, pero que en el fondo son psicosis para el trabajo. Entonces trabajan en carpintería, trabajan montando empresas, trabajan en diferentes sectores, en panadería, en muchas cosas. Y estar en la sociedad. Solo que no es algo que llame del todo a lo social. Pero también que nos permita pensar el caso por caso en lo social. ¿Cómo hacemos para acoger a estas personas que tienen un padecercito? Un padecercito. Un padecercito. ¿Cómo hacer con esto? Porque no es solamente en el arte. Pues uno dice, bueno, en el arte los artistas, muchos de las personas que tienen estructura psicótica, han encontrado en el arte una manera de hacer con eso que les dé bien. Entonces pintan y un Dalí pinta unos universos paralelos, que es para él una realidad. Y así logró hacerse en el mundo en el que vive. Ahorita en la época capitalista, pues habrá otras maneras de hacer con eso. Pero que nos permita también interrogarnos cómo es el trabajo con la psicosis ahorita. Porque no ha cambiado mucho desde el siglo pasado. Pues se supone que ya tenemos una trayectoria en psiquiatría, en psicología, en muchas... En las ciencias sociales han habido muchos abordajes. Porque se sigue presentando como lo mismo. Y en la educación, se sigue presentando encaminado a qué? A que abordamos a todos por igual. ¿Qué trata la educación? De homogenizar. No trata de ver la singularidad de cada uno, sino de homogenizar. ¿Cómo homogenizamos esto? ¿Este sirve? ¿Este no sirve? El que está saltando, se está parando, se está moviendo para el psiquiátrico porque necesita... Porque eso es una hiperactividad. Y así con muchos diagnósticos. Entonces, puse como una cita de Jan Dufe, que es otro de los, no sé, recursos del arte bruto, el outsider art. Dice, si la psicosis consiste en desligarse de la óptica habitual y en la aparición de nuevas, entonces hay que afirmar que la creación artística solo puede ser psicótica y que nunca es lo suficiente. Creo que esto nos permite pensar mucho en el arte en general. Ahora, ahorita que un poco el abordaje en los proyectos es a través del arte, es a través de ver los sujetos con relación al arte, de generar otras maneras de expresión que van encaminadas a esos lenguajes. que nos permita también pensar, ¿yo estoy haciendo el taller o yo estoy haciendo el proyecto para qué? ¿O qué tiene que ver el arte ahorita? Una de las manifestaciones artísticas que ahorita se ha fortalecido es el grafite. Bueno, ¿cómo podemos acompañar a estas personas que hacen grafitis en el ámbito escolar, por ejemplo? ¿Cómo podemos darle herramientas diferentes para que puedan estar en lo social? No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Juliana, te tengo una pregunta. En tu experiencia terapéutica, cuando se empieza a entrar en la suplencia con algún paciente psicótico, y de repente empiezas a intuir qué puede desencadenar, qué puede ser un gatillo, cómo lo manejas terapéuticamente, o sea, cómo lo reviertes, lo reviertes. Vuelvanme a la referencia. O sea, cuando yo me doy cuenta que un paciente se está desencadenando, ¿qué hago? A través del arte. Es decir, lo pusiste para suplencia. Y de pronto te das cuenta de que se me está yendo. ¿Ese puede ser un gatillo, un desencadenante de un episodio violento? ¿Cómo lo reviertes en interapéutica? Bueno, por ejemplo, yo en el consultorio no trabajo directamente con ámbito. Entonces, el consultorio para mí es más un espacio de palabra. Ajá. Donde el sujeto, así sea con sonidos guturales, tiene un lugar. Sí. ¿Qué se hace? Cuando se trabaja con otros, con artistas, con terapeutas, con talleristas, empieza uno a mirar. Por ejemplo, inicialmente, en consulta empieza uno a determinar cuáles son esos... ¿Cómo lo nombro? Eso que el sujeto hace, por ejemplo, en un chico autista, el chico autista se sabe todas las capitales del mundo. Entonces uno, ¿qué hace eso? Agarra. Entonces, agarra eso que me está diciendo y se lo pongo al tallerista. Mirá, podemos hacer esto, 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 otra vez delante. Es lo mismo con la pintura. Ellos le van nombrando a uno, le van mostrando a uno por qué lado es. Entonces uno dice, bueno, de pronto con la pintura se puede generar un proceso de estabilización, porque le gusta pintar, porque en la casa cualquier pared se la raya, o porque tiene hojas y las va pintando, o porque ha tenido intereses en videos, ha visto y ha desarrollado habilidades. Me puede generar una suplencia, puede que acá se lo estabilizamos. Cuando yo lo empiezo a ver, o cuando se empieza a hacer un seguimiento acerca de eso y uno empieza a anotar, que empiezan a aparecer nuevamente los fenómenos elementales, ¿qué hace uno? Desmonta eso, pero de manera progresiva. Lo que hago yo no es retirárselo de manera bruta, sino empezar a indagar con el objeto qué otras cosas me trae el paciente de las cuales puedo soportarme, y le puedo hacer un criterio. Es decir, ahí estás pintando, ay, pero a mí me gusta jugar videojuegos. ¿Por qué no jugamos videojuegos? ¿Por qué no tratas de jugar acá videojuegos? Y así voy montando esto, que de pronto para él no, o no es significativo, o no le está generando una intervención adecuada, y lo monto por otro lado. Pero eso no termina saliéndose de alguna manera, pues si una persona como que empezó a, pues yo no sé hablar de los términos, pero pues si empezó a lograrse y se empezó a, se sufrir, ya me llame eso, y se lo tengo que jalar y le pasan los videojuegos, eso pues, no sé. O sea, por eso digo que no puede ser abrupto, y no va a ser en una sesión, ni en dos, ni en tres. ¿No hay una, pues eso no es como que termine saliéndose de alguna manera, de alguna manera, porque ahí está, se ha llegado, se ha llegado fuerte y...? Ahí, ahí lo que tiene que hacer uno es una maniobra, uno como terapeuta, lo que hace uno son maniobras, para tratar de que eso no sea abrupto, y para tratar de que eso no me vaya a generar un desencadenamiento. O sea, no es que yo, que yo hoy diga, ay sí, no, 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 la pintura no funcionó, voy a intentar otra cosa. Ay, mañana me funcionó, ah, no. No, eso es un proceso largo, a veces son años, a veces son meses. Lo que hace uno es, terapéuticamente, mirar, mirar cómo insertar ese objeto en el otro que le sea significativo desde el imaginario para hacer con eso. Es más, en muchas ocasiones, por ejemplo, ¿qué le pasó hasta a esta artista? Empezó a pintar, empezó a pintar ya de manera técnica, por así decirlo, ya era famosa, ya tenía un lugar en lo social, pero hay un punto en el que uno puede percibir que hay un desencadenamiento. Es en ese punto en el que uno trata de maniobrar para llevar al sujeto a una estabilización a través de la palabra, a través de otros objetos, a través de otras cosas. No de manera abrupta, sino desmontándolo de a poco. Suponiendo que uno lo intupló antes que el mismo. Claro, pero ¿qué pasa? Cualquier cosa también lo puede ser pensado. O sea, uno lo que trata es maniobrar lo más posible, pero hay cosas que se pueden salir de las manos. No lo estoy diciendo de manera irresponsable, para que quede como muy claro. Hay cosas en los sujetos que son impredecibles. Uno trata en lo posible de manejarlas lo más adecuado posible, pero hay cosas que irrumpen en los sujetos. Por ejemplo, yo tengo pacientes que se descompensan todavía. Y va a pasar que puede que en algún momento logren estabilizarse, puede que no. Puede que solo sea a través de tratamiento farmacológico que lo logren hacer. Por ejemplo, tú ahora decías que se ven pro de la inclusión social de las personas psicólogas. Y digamos que encontrar su significado en la sociedad puede ser, no podría llegar a ser algo contraproducente porque el encontrar ese hecho, pues ese significado en la sociedad no puede llegar a encontrar otro significado que sea el desencadenante de un episodio o algo así, y que llegue a encontrar una descompensación. ¿Cómo sería comparado? A ver, ha pasado, te voy a dar dos vertientes. Una, un paciente que llega a consultar y otro que nunca consultó. Ha pasado que hay estabilizaciones que logran sostenerse tanto en lo imaginario y logran amarrar tanto eso simbólico en consulta, que no se pueden descompensar. Entonces, ¿qué es que esto le permite no generar descompensaciones psiquiátricas? O sí, es que es muy impredecible. Es que trabajar con sujetos es impredecible. Entonces, uno lo que trata es de eso. Bueno, mira, esto ha funcionado, ¿cómo logro introducir esto de esta manera que me permita que esto se vaya sosteniendo? No solo a través del arte, sino también a través del espacio clínico. Porque uno no le puede atribuir en una psicosis todo al arte, no. Es que, porque está pintando ya, no, él está pintando ya, se estabilizó ya, ya se eliminaron los delirios. No, sigue siendo una estructura. Pero lo que posibilita el arte es eso, generar un apaciguamiento psiquiátrico. O también hay personas que nunca acudieron a un consultorio, y es una psicosis ordinaria que nunca se desencadenó. Estuvieron muy estables, esas personas que a veces uno percibe en la calle, en unas rarezas, pues que tienen unas rarezas, pero logran sostenerse en el ámbito laboral, en el ámbito emocional, en lo social. Es muy difícil yo hablarte cuantitativamente, decir, bueno, tantos porcentajes, no. Es en la clínica que uno va viendo si eso está del lado de lo posible o no. Y es que, cuando se habla, pues, con el fenómeno de la actitud, se habla de cualquier tipo de síntoma, alucinación, delirio, el delirio, la alucinación en sí, es un intento de cura que hace su pleno. Entonces, como la su pleno, lo que pretende es que ese intento de cura haga caderas multiplicando, es una su pleno. Entonces, pensar que pronto el paciente en el encuentro con el arte va a desencadenar, ¿qué se hace? Básicamente, es que cuando se usa el tratamiento, cuando tenemos los criterios síntomas que está mostrando, digamos, en general, de infusión, en el caso de un paciente, que es un COVID-19, ¿cierto? Entonces, no hay un tratamiento farmacológico, porque saben que eso va a pasar a esos síntomas y no podemos trabajar en el consultorio con un paciente que está agresivo, que está violenta. Pero, déjenme saber que solo el fenómeno elemental, el mismo elirio, la alucinación, es una interperculación. Entonces, en la supecha lo que hace es encadenarse, encadenarse para que el paciente le permita vivir, incluso con el delirio, con esa alucinación, un poco de una manera más estable, que le genere mayor acusión de los días, que le genere mayor acusión de los días. Claro, yo nunca estoy diciendo que en un sujeto que se va a desencadenar o que se desencadenó, uno no va a hacer nada, no. Lo que decía ahorita un poco, si hay un desencadenamiento, debe mirar uno qué estrategias tiene, una de las estrategias es el tratamiento farmacológico. Hay otros momentos, en otros episodios, que el sujeto puede responder a través de la palabra, en un consultorio, porque yo, por ejemplo, lo he hecho. Hay episodios de desencadenamiento, agresiones físicas, pero el sujeto logra poner en algo, algo de lo que le sucede en palabra. Y eso le permite generar un apaciguamiento que no, no tanto desde la remisión, pues, a psiquiatría por urgencias. Hay otros momentos en los que uno ya sabe que debe ser a través del tratamiento farmacológico que eso se debe orientar. Lo que dices tú es cierto, sino que no lo quise tocar, porque me parecía que es como, como que ya era más de. Pero sí, la alucinación, el delirio, es un intento de cura del sujeto. Eso que trata de hacer suplencia y unir esos registros, le permite. ¿Qué pasa? No en todos los casos es suficiente con el delirio. Por eso es importante el atrio o esos otros objetos que traemos para que puedan generar un anudamiento estructural. Es claro lo de la cura, pero la cura no necesariamente, o sea, para una cura, la cura, el alivio para esa persona no necesariamente es algo que socialmente no sirve. O sea, puede ser no matar a otra persona, curarlo. ¿No? O sea, como que es realmente que ese es el impulso, es solamente con el deseo de estar mejor y educarse, pero que hay, por eso digamos también esas emergencias psiquiátricas donde es indispensable porque va para allá. Claro, pero ¿qué pasa? No es que el sujeto diga desde su delirio o al menos no sé si no estará hablando pues de lo que es, pero no es que el sujeto diga quiero matar a alguien con intento de cura. No. En la psicosis se habla de que hay un otro que es invasivo para él, un otro que le quiere hacer daño. Entonces, de pronto, esa determinación, ese acto en el psicótico lo que trata de hacer es liberarse de ese mandato del otro. De eso que el otro me quiere hacer daño, lo que trata en ese acto que sabemos que no es lo adecuado, en ese acto lo que él trata es de liberarse de esa demanda del otro. Entonces no es que diga ay no, es que yo no quiero matar, esa es mi cura. O sea, no, es tan insoportable esos mandatos que él siente en las voces, en ese otro que está ahí, que solo siente que puede liberarse a través de ese acto. Y lo que pasa además es que desde que haya un asesinato o algo así, hay un desencadenamiento porque se está solucionando a través de lo real. Cuando hay un delirio precisamente es intentando ponerle una significación, o de hacer una cadena de significantes delirante inventada a eso real que le invade. Si hay un asesinato está desencadenado. Exacto. Hola. ¿Tú crees que en una persona sin psicosis y que hace arte, el arte, ¿cuál es lo que sería también es una función? ¿O es una función totalmente inventiva? Bueno, ¿qué habla el arte? Que hay que hay una creación que es ex-inilo ex-inilo bueno, de la nada por así decir. Entonces, en la psicosis se habla que es de la nada porque el sujeto en el agujero trata de bordear un poco eso. ¿Qué pasa en la neurosis? Que en la neurosis lo que se trata es sacar, el arte lo que trata es un poco sacar. Entonces, los fenómenos, no, no lo diré como fenómenos, las maneras en que el sujeto encuentre para estabilizarse emocionalmente, para apaciguar los episodios de angustia, en la neurosis pueden darse a través del arte también, pero no funcionan de la misma manera como bordea lo real, sino que funcionan como una manera de, como de quitar significación. No sé si me hice entender. Algo que se le impone, algo que se le impone el sujeto, él logra elaborarlo a través de esa vida. Puede ser el arte, puede ser una película, puede ser una palabra, puede ser un libro, puede ser terapia, puede ser muchas cosas. En la neurosis, lo que hace uno, lo que les decía ahorita, ante algo que se presenta, por ejemplo, lo mismo de la chica del novio, el novio hace esto, 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 toda esa significación que uno le da a través del imaginario, tratar de quitar significaciones, analizar todas esas palabras que van surgiendo. Como empezar a mirar eso de dónde viene, o eso a qué alube. No, no es que ya no estamos hablando de neurosis. En la neurosis lo que se procura es para trabajar la angustia, es un poco de esas significaciones, indagar, interrogar eso de dónde viene. ¿Qué? Liliana, esto tiene que resignificar por un psicótico. ¿Resignificar? ¿En qué tema? Sí, creo que es una significación por otra. O sea, algo que a un psicótico normalmente le... no, significación es la palabra que no es. Pero, quiere... Sí, que de alguna manera le está representando algo probablemente ayudado con la terapia, o sea, acompañado, porque también solo no tiene la capacidad de cambiarlo por otra cosa. O sea, por ejemplo, es que el arte es algo muy grande, pero, por decir algo, hay un acontecimiento que normalmente que impide a la persona a dar violencia, si lo puede resignificar de manera que lo impide al agradecimiento. Es que yo siento que esa palabra resignificar para mí es muy oscura. No logro comprenderla muy bien, porque no sé, si aún en la neurosis la persona en esos términos que yo he leído las palabras de significación lo puede hacer. O no sé, sí, sí, pero no es la palabra. Me parece que la palabra es muy ambita. La responsabilidad que tienen ustedes como psicólogos es altísima si en determinado momento toman la valentía la valentía, por ejemplo, decirlo así, de decirle a una persona del común usted psicótico, automáticamente para una persona del común empieza una cuenta regresiva como no es responsable de ser una persona que es psicótica o sí. ¿Yo qué pienso? Porque la responsabilidad es di alta y puede cambiar la vida de una persona con solo decirle ¿es verdad? Sí, o sea, ¿qué pienso yo? Que desde la ética no se debería hacer. ¿Por qué? Porque es un significante que tiene mucha carga social que pasa para las personas el tener un diagnóstico psiquiátrico sea un TAP sea una esquizofrenia tiene una carga en esa persona pienso yo que del lado ético no se podría ubicar nombrarle a una persona que es psicóloga sin embargo hay que mirar el caso por caso y como en algunos es algo que debe ser tomado de esa manera es decir tengo una persona que se debe medicar por psiquiatría debe conocer el diagnóstico y ahí no hay nada que hacer pienso yo que como acto terapéutico no está del lado de la ERA porque es cargarle una significación que quizás no sea necesaria solamente en los casos que sean necesarios se podría utilizar como en un caso psiquiátrico hay que remitirlo el psiquiatra le dio este diagnóstico hay que abordar hay que trabajar acerca de este significado ¿só a ver quién es el de tu sábado? no ¿cuál es? si me escribes un poquito de pronto nada con el bachillado de en el de los colores tiene trastorno obsesivo ¿no puede explicar? yo la he visto si veo compulsivo yo sé pues bastante de ella básicamente ella tiene trastorno obsesivo compulsivo y ella comenzó más o menos a dar y a hacer arte por decirlo así como terapia desde muy joven pues en el trastorno obsesivo compulsivo era muy avanzado y como que se le tomó las riendas de la vida y a través del arte consiguió tomar control de eso entonces ella digamos en entrevistas que ha hecho y eso dice que si ella no pinta se enloquece y de hecho ella pues ella pasa sus exclusiones y todo pero ella es paciente casi interno oficial y ya nada pues desde no básicamente a través de lo que ya hace la solución sí pero pero es que no es como solamente eso sí pues es otro que es muy pesado yo no podría decir nada porque no conocemos quién es pero eso es un buen ejemplo para sí podemos pensar pensando que es una simposis sin conocerla se podría pensar que en ella algo del arte le permite estabilizarse subjetivamente no sé si alguien más tiene una pregunta pues en el que se puede decir que en este momento estoy trabajando con el arte para para llegar a esa finalidad de la siguiente lo digo porque en alguna institución en la que trabajé supuestamente se trabajaba desde la terapia ¿cierto? yo no conoce nada después de que me pasa el día y lo que me decían es yo ponlos a pintar ¿cierto? entonces como a mí me dijeron que yo no por ejemplo yo no conoce nada me imagino una fea loca no sé alguien que los está cuidando en este momento y los pone a pintar y pasa con un episodio de esto ¿cierto? de pintar ellos por ejemplo lo favorable en el ámbito institucional es que le permite a un trabajar con otros trabajar con otros es explicarle un poco como son los casos explicar un poco como como es cada estructura como es cada persona y que el mismo pedagogo por ejemplo pueda tener herramientas para decir esto es lo que pasa en este sujeto esto esto va desde este lugar o sea en el ámbito institucional es mucho más fácil porque como uno trabaja con el equipo hace reuniones con el equipo puede tratar de introducir un poco toda esta temática en ellos de tal manera que todos trabajemos de manera articulada y pueda decir bueno por ejemplo en el trabajo en el trabajo pasa que los chicos de arte son como ay ojo que ese lo veo raro él estaba bien pero lo veo como raro para que le des una miradita uno lo que hace es como bueno llamar esos casos y decir ah bueno esto es lo que empieza a pasar y explicárselo también a los otros que no sea solo un conocimiento de acá sino que pueda ser un trabajo como un otro por acá yo creo que lo que he tratado es un poco de introducir el concepto de responsabilidad inicialmente en lo social en la psicosis como el sujeto que no no es el incapacitado social que nos han nombrado sino un sujeto que puede ser responsable responsabilidad tomándolo como la capacidad de asumirse en su estructura y que nos permita también pensar como como hacer con la psicosis en el ámbito social que no sea como tan tan deliberadamente que se van montando talleres sino que uno vaya pensando también en la población de manera diferente puedo hacer un comentario chiquito a la pregunta si hay una finalidad detrás o sea uno si le pone una intención digamos en este lugar yo pues ahora desde mi experiencia yo les llevo a los chicos propuestas pero termina siendo excusas porque realmente a mi no me interesa que ellos sigan como parámetros pero es una oportunidad para reconocer como la relación que ellos tienen con el saber con ellos mismos con el otro y agarrarme de las cositas que ellos me lanzan entonces digamos no sé alguna vez llegó un chiquito y le dijo a otro ¿por qué no te callas? y todos le empezaron a decir el rey porque eso lo dijo alguna vez el rey de España y él empezó a decirse al mismo el rey y ya no volvieron a aparecer delirios o sea eso nos permitió encadenarse entonces es recoger lo que ellos nos digan y todo lo delante termina siendo una excusa que permite hacer como un puente a lo que ellos nos van a arrojar yo quería preguntar tal vez no sé si me acuerdo el tema pues pero aprovechando de estar en cambio que empezaba leyendo un libro no sé la pregunta es como ¿viste? hay niños en psicosis pero ¿será que hay casos? porque eso es una de las teorías del libro hay casos en psicosis producidos por la misma sociedad en la que viven con estas presiones tan fuertes económicas ambientales pero pero son unas presiones muy fuertes que también nos lleven no sé si a disparar no sé cuál sea la palabra pues pero pero ¿será que algunos casos de psicóticos son producidos por la sociedad? ¿ustedes tienen que experienciar? yo te voy a hablar como desde lo que yo he leído desde lo propio que no puedo hablar desde teórico desde lo que yo he construido como psicóloga pienso que no hay en el sujeto una capacidad para desdoblarse de estructura estoy neurótico y me desencadeno y después vuelvo no la persona se constituye en una estructura o es neurosis o es psicosis o es perversión ¿qué pasa? hay episodios de angustia en la neurosis que pueden posicionarse como una psicosis o tener rasgos psicóticos por ejemplo ¿qué es lo que pasa en la histeria? que la histeria lo que hace es tener algunos rasgos psicóticos sin ser hay psicosis que son exotóxicas que son producto del consumo de sustancias pienso que en lo social lo que hace es generar episodios de angustia en las personas que va a generar algunos desencadenamientos sí pero que ya estructuralmente la persona era psicótica pienso que no cambian de estructura para mí no sé si hay psicosis que se puede disimular mucho en el ambiente social en el que se se encuentra bueno yo tengo un delirio en el cual yo no tengo una conexión con Dios y hablamos todos los días que se ven ciertas comunidades religiosas pequeños no hay que su pase de ser recibido entonces socialmente sí se ha producido de los que quizás los que no tienen contactos extraterrestres y por ahí con lados pues la verdad no es psicóticos y nada ahí es su arte pues es su nada eso puede ser apaciguador eso puede ser un factor protector para que no se desentra de eso igual dentro de eso no se puede preguntar a nadie en ninguna estructura en la sociedad o sea desde la persona nace en un lugar y todo lo que está pasando alrededor es un filo arte a la aplicación en una estructura entonces sí la aplicación es un lugar en el que la persona nace los papás que tiene todo en la configuración yo diferiría de ti pero eso es otro ¿listo? por allá con respecto pues a la pregunta de un ejemplo que tú dices de Sebastián Rubius siento que más que un desencadenamiento por hacer arte fue más pues yo también estoy de acuerdo contigo con que la persona está estructurada a tener algún tipo de trastornos o sea pero que tiene pues como detonantes y siento que el detonante de ella más que por el lado del arte fue más bien social como ya la presión de ser considerada un artista de tener que producir de tener que vender lo veo como relacionado pues como con la pregunta tuya que era si hay algo de afuera claro pues por ejemplo en eso ella nos lo nombró ahorita un poquito el arte termina siendo una en muchas en muchas estructuras por ejemplo en Joyce que pasaba con el arte le dio un nombre entonces es el nombre lo que pasa suplencia a través de la escritura con con Luis lo que pasa es que el ser famosa le permite constituir el delirio de tal manera que la desbobre y desde ahí se genera el desencadenamiento sino que referente a lo que ella dice o sea y eso me molesta un poco de ese postulado entonces como tiene calidad dentro del arte académico pues con el popular este postulado no lo estamos pensando de manera clínica me olvido hacerles la salvedad este postulado es desde otro desde un precursor del arte desde un artista pero no es yo no estoy diciendo que solamente los psicóticos puedan hacer algo o cuál es la molestia con la porque o sea el arte contemporáneo más dentro de las estructuras metamodernas o sea están muy orientadas más como a la investigación la metanación pero de una manera objetiva en ese sentido o sea me parece como o sea que no tiene cabida está bien lo que trata de explicar un poquito la frase es que el arte lo que procura es desligarse de las realidades convencionales para crear otras cosas que es un poco lo que trata de decir la frase pero no tenemos que estar de acuerdo gracias bueno como siempre para cerrar invitarlos a que nos quedemos a tomar otra cerveza y a la charla que tenemos el próximo bueno y si no les llegó el tarrito lo tenemos por acá del aporte voluntario si alguien no les llegó y tenemos la charla de cierre ya se me olvidó donde la tengo ya ya voy la charla de cierre que es en la Pascasia con esta no es es esta cerramos en la Pascasia este mes bueno que es el inicio del mes de marzo porque es jueves primero este jueves con Paula Andrea Jiménez la fundadora y directora del laboratorio de la felicidad con como pasar del concepto al acontecimiento de la felicidad todos invitados muchas gracias a ti muchas gracias a todos y bueno un aplauso para ti aplausos 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 aplausos